El día no te toco Y ahorita es la fregada Me fui con camaradas Agarra tu culo como tú Pero mejor Mejor me las da Y hasta mejor estaba Nos fuimos de shopping Y le compré todo lo que nunca te compré Y ya no te busco Se me quitó la maña Me fui con la Brianna, Juliana, Latania Con la que nada que ver Pare, pare La llore dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me ha olvidado de mí Pare, pare La llore dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me ha olvidado de mí Y así suena Pero tal vez Bueno, pues el barrio Todo por cuerno Y ahora te la pelas Ya no eres la dueña Ahora por pendeja Todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuenta Con puras princesas Nunca tuve prisa La vida de artista Pa' las presas, príncipe Pare, pare La llore dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me ha olvidado de mí Pare, pare La llore dice Daddy, daddy No te conozco, mami, mami Se me ha olvidado de mí No te conozco, mami, mami